Música Música Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy No hay una cadera que se estrenqueta, donde yo estoy Mi piel es morena, como las fueron, mi amor Y mis hombros son mucas de maracas y de paletón Y mis hombros son mucas de maracas y de paletón Como mi garganta, una fina planta que yo cerro Agüita de luna, olor del tabaco, agua y acerro Cojo mi mochilete, cuela de la aire piquero Mientras suena la luz, ahí en la estrella, en tu camisón Siempre con la luna, ahí en la estrella, en tu camisón Paseando mi soledad, en los fieles de Marbella Yo me llamo cumbia, cumbia, cumbia Y siento mujer morena, y en aquellas noches de luna Cuando me besan la brisa, yo siento Cartagena Y el cascamente tu risa Cartagena, como aguantaba Cartagena, en mi recuerdo 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 Al paso, camina el paso, no cambies el cerebro y ven Al paso, camina el paso, y al paso que tú has ven Al paso, camina el paso, no cambies el cerebro y ven Al paso, camina el paso, y al paso que tú has ven Esta noche en un día a fiesta, vamos todos a bailar Al paso, camina el paso, no cambies el cerebro y ven Al paso, camina el paso, y al paso que tú has ven No importa que tú tienes, pues tú soy la autoridad Ven y me pide la dice, que al paso no te va a ir Al paso, camina el paso, y al paso que tú has ven Al paso, camina el paso, y al paso que tú has ven Al paso, camina el paso, no cambies el cerebro y ven Al paso, camina el paso, y al paso que tú has ven Al paso, camina el paso, camina el paso, y al paso que tú has ven